Muy buenos días, nos encontramos a 25 de septiembre del año 2012. Vamos a tratar la importancia del etiquetado de alimentos. Esto según trabajo de Diario Expreso, elaborado por Risbet Zumba y Diana Viveros, quienes nos narran que la norma de control de publicidad y promoción de alimentos procesados emitida por el MSP indica que los envases deberán contener una tabla destacando el contenido de grasas trans totales saturadas azúcar y sodio o sal, según el caso. La propuesta del Ministerio de Salud Pública, MSP, de que los fabricantes etiqueten los bienes producidos con nuevos embretos preocupa al sector industrial. Expreso destaca la importancia del etiquetado de los alimentos y destaca el nuevo contenido de las etiquetas. La tabla elaborada por el Ministerio de Salud se basa en 100 gramos o 100 mililitros. En la parte frontal de las etiquetas de los alimentos y bebidas se colocarán 5 cilindros correspondientes a los nutrientes contenidos. Grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcares y sodio, sal, dependiendo del producto. Si el contenido de los ingredientes es alto, hay una barra o cilindro rojo. Cuando los ingredientes arriba mencionados de dicho producto son moderados, la barra es amarilla. Si el contenido de los ingredientes es bajo, la barra o cilindro es verde. Las etiquetas de los productos alimenticios deben contener como mínimo. En la parte delantera, ¿qué cosa? País de origen, nombre del producto, marca comercial, precio de venta al público. ¿Y en la parte trasera? Valor nutricional, fecha de elaboración y expiración, identificación del lote, número de registro sanitario. Lo que usted está leyendo se ilustra en la figura. La herramienta más valiosa que tiene el consumidor. ¿Cuáles son esas herramientas? En base de la lectura de las etiquetas. Permite conocer las características nutricionales, lo que facilita elegir una dieta equilibrada y sana. Permite comparar alimentos de forma rápida y fácil. Y permite saber la fecha de caducidad del producto. ¿Qué dicen los empresarios frente a estas medidas? Los empresarios dicen que apoyan la medida de precisar de mejora forma de los índices de grasas que contienen los alimentos. Pero tienen dos observaciones. Una de fondo y una de forma. La primera, que el método que exige el Ministerio de Salud Pública sea igual al recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y la segunda, que extiendan el plazo de 180 días para etiquetado. Aquí podemos observar los criterios de Cristian Walli, de la Asociación de Bebidas y Alimentos. ¿Qué dice don Cristian? No estamos en contra de detallar de mejor forma el contenido de nutrientes que contienen los productos. Pero pedimos hacer las cosas bien. Queremos que el gobierno revise técnicamente la tabla referencial y que se incluya el tema de las calorías, tal como lo establece la OMS. Es la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos a otro empresario, en este caso, ¿quién es? Carlos Reunier, gerente general de la Universal, dice lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo en que todos los productos deben tener mayor información nutricional, pero pedimos más tiempo. El cambio de etiqueta es un proceso complejo que no se puede realizar en corto tiempo. Tendremos que cambiar los diseños y eso conlleva una inversión. Bien, todo esto hemos encontrado en la página 6, sección Economía, de Diario El Expreso. Y lo que hemos leído es el trabajo extracto del trabajo publicado por Risbet Zumba y Diana Viveros. Y estamos enterados que los productos alimenticios vendrán ahora y los veremos en los mercados con nuevas etiquetas. Lógicamente que hay beneficios. Si nos repite cuáles son los beneficios o las herramientas que obtendrá el comprador. El comprador podrá conocer las características nutricionales, lo que facilita elegir una dieta equilibrada y sana. Podrá comparar alimentos rápidamente y fácilmente. Y podrá saber la fecha de caducidad del producto. Bueno, resaltamos, en la nota también se indica que los empresarios requieren más meses para el etiquetado. Exactamente están pidiendo 18 meses. Bueno, los meses pasan rápidos, los días también y los segundos ya están pasando. El asunto es que próximamente veremos los productos alimenticios con nuevas etiquetas. Agradecemos a todo el equipo colaborador que ha hecho posible esta presentación. Y será hasta una próxima entrega. Gracias. Gracias.